Nunca reacciones al drama de una mujer, solo ignórala. Para un rey no hay mayor distracción que el drama de una mujer. Y déjate un secreto, las mujeres son diferentes. No hay nada que deseen más que la estimulación emocional. Y por eso crean drama, por eso crean conflicto, por eso crean caos. Y ella no puede vivir sin eso. Si tú caes en sus redes, si tú caes en su drama, ¿adivina qué? ¡Más drama! Así que mantente firme emocionalmente y no reacciones. No reacciones a su drama, a sus reclamos, a sus caprichos, a sus conflictos. Mantente firme e ignórala. En algún punto ella va a encontrar algo productivo que hacer también. Porque ella va a ver que tú estás ocupado, tienes cosas que hacer y no tienes tiempo para su drama. Entonces, no le va a quedar otra opción más que también encontrar algo productivo, ocuparse y dejar de hacer drama. Tienes que educarla. No pierdas el control cuando ella empiece con su drama. Porque es como premiarla por su mal comportamiento. En lugar de eso, castígala con tu indiferencia. Castígala ignorándola. ¿Ok? Ignora su drama y continúa con tu día y tus planes. Si ella quiere tu atención, tiene que ganársela, agregando valor a tu vida. Chao. 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 ¡Suscríbete!